El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un gobernante muy controvertido, llama la atención en particular por su política contra las pandillas, un problema de seguridad pública que se arrastra en América Central hace décadas. Hace un par de semanas esa gestión tuvo un hito impactante cuando se concretó el traslado de los primeros 2.000 reclusos hacia el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel inaugurada a principios de febrero y destinada a alojar 40.000 criminales bajo medidas extremas de seguridad. El operativo fue filmado en un video que Bukele compartió de inmediato en su cuenta de Twitter. En esa grabación, que generó repercusión internacional, se observa a cientos de pandilleros con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un short blanco, con la cabeza gacha y las manos detrás de la cabeza, sentados en un patio gigante y luego caminando al trote hacia sus celdas en fila, siempre siendo custodiados por policías. Ese presidio fue construido para encerrar a parte de los 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, una medida que otorgó poderes extraordinarios a policías y soldados para combatir a las pandillas. Esta estrategia de seguridad está teniendo éxito en el combate a la violencia y la criminalidad. Sin embargo, en el camino se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, según lo que denuncian organizaciones no gubernamentales y también periodistas. ¿Qué dice Bukele? Por su lado, bueno, se defiende esgrimiendo los altos números de apoyo que recoge su gestión según las encuestas. Yo les dije la vez pasada que me estaban haciendo críticas al régimen de excepción, al plan control territorial y a la guerra contra pandillas. Este plan de seguridad, estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando, tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese. En los próximos minutos vamos a concentrarnos en El Salvador para conocer más acerca de lo que está sucediendo allí con la administración encabezada por Bukele. Para eso estamos con el periodista salvadoreño Eric Lemus, corresponsal de la revista de investigación Expediente Público. Eric, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, un placer escucharte. Gracias además por el madrugón, ¿no? La diferencia horaria no es la más cómoda para ti. Sí, no, pero nosotros empezamos bastante pronto la faena. Tenemos una diferencia de tres horas, pero sí ya a 5.30 ya hay que empezar a organizarse con el cole, con los niños y todo eso, y a las 6 de la mañana, aunque parezca increíble, ya es tarde para nosotros. Bueno, me quedo un poco más tranquilo. Sí, sí. Empecemos hablando del video, de este video del traslado hacia la nueva prisión, publicado en Twitter por Bukele. Llamó muchísimo la atención. Tiene algo de cinematográfico. ¿Se sabe cómo fue realizado? La verdad que Bukele tiene un equipo audiovisual que es conocido a medias. Tiene, obviamente, desde el momento en el que él empieza a construir su figura política, que es en el año 2012, cuando él obtiene una victoria en un municipio pequeñísimo que está adyacente a la capital, que se llama Nuevo Cuscatlán, es cuando él inicia prácticamente su estrategia publicitaria, que es como la construcción de una marca. Nuevo Cuscatlán es un municipio que empieza con la letra N y empiezan justamente a crear pegatinas con el color cian, con una N mayúscula, que es la misma tipografía que luego utiliza el partido Nuevas Ideas. Claro, coincide con Nayib, la N de Nayib, la N de Nuevo Cuscatlán, y luego, obviamente, la N de Nuevas Ideas. Entonces, te digo esto porque cuando ya está en la presidencia, obviamente tiene recursos sobrados y contrata a la mayoría de periodistas, tanto de televisión como de prensa escrita, que, pues hay que decirlo, tristemente el periodismo es una profesión de interés social, pero no siempre muy remunerada, y en Centroamérica el salario es una tara para los colegas. Entonces, de repente, la televisora nacional y luego se crea un periódico, presentándose como un periódico independiente, pero que al final es financiado con fondos públicos, alberga a lo mejor de la fotografía y a lo mejor de la cámara, audiovisualmente hablando, y se compra una cantidad grande de equipo de punta. Entonces, todos esos datos, nosotros, así a nivel de cifras, no los tenemos de manera clara porque no hay transparencia. Y sí lo sabemos porque vemos de repente a un compañero que ya no es compañero porque ya se ha mudado y ya no se dice compañero porque, claro, la relación entre colegas es muy adversa en el sentido de que esta administración tiene una dinámica muy agresiva para los que hacemos el periodismo independiente. Lo cierto es que el video parece haber sido producido para impactar, ¿no? Es espectacularización. O sea, hay que ubicar a Bukele dentro de los principios de la teoría de la comunicación. O sea, el framing, el branding, y esta creación de marca y el timing. O sea, es algo que obviamente lo usa a la perfección, pero no es posible hacerlo sin que haya un equipo detrás. Extraoficialmente sabemos que hay unos asesores venezolanos que estuvieron en un momento dado trabajando con la oposición, con Leopoldo, en el caso de Venezuela. No estuvieron con Guaidó, sino que sí eran antimaduristas, pero luego radicaron en Miami. En un momento dado se convirtieron en asesores políticos y siguen siendo como una especie de gabinete paralelo. Pero no hay una claridad. Sí, a veces se miran algunos de ellos en clubes sociales o restaurantes de cierta categoría, pero de ahí se presume que se contrata una cantidad tal. Pero clarísimo, cuando tú ves el video, es una producción trabajada. Y sí, todo, todo, todo. La imagen del presidente está construida sobre una puesta en escena donde se cuida hasta el más mínimo detalle. Ahí tenemos a un presidente que no envejece, un presidente que su fisonomía no le favorece, pero es presentado como un hombre duro. Entonces hay una construcción muy clara del hombre fuerte en una sociedad que está habituada a la figura del hombre fuerte. Eso sí, eso hay que decirlo con claridad. Centroamérica tiene esa particularidad. Pasemos al otro protagonista de esta historia, el centro de confinamiento del terrorismo, esta mega cárcel inaugurada a principios del mes de febrero. ¿Algunos datos, algunas características? Sí, claro. O sea, primero es una prisión construida en silencio hasta que los campesinos aledaños a la zona donde llevó todo el aparataje del Ministerio de Obras Públicas y otras empresas, hasta que los campesinos dijeron aquí está pasando algo, nosotros nos enteramos. Es un lugar que está aproximadamente a 70 kilómetros de la capital. Está al pie de una montaña, que es un volcán que tiene bastante actividad geotérmica. En nuestra emisión en video estamos poniendo ahora algunas imágenes, algunas fotos, etcétera, de cómo luce ese lugar. Exacto. Y luego es un lugar inaccesible, ¿verdad? Nosotros le llamamos en un momento dado el papillón, o sea, el papillón salvadoreño por la película aquella de los años 70, de una prisión inaccesible. ¿Qué es lo que ofrece? Pues, asinar a los pandilleros tanto de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18, pero nosotros la única fuente de verificación es la producción cinematográfica de estos enlaces que le hace vía Cadena Nacional. Porque este video que tú comentas y con el que estaban presentando fue presentado mientras él daba un discurso, pero su discurso es pregrabado. No hay esta estructura habitual de cuando un presidente convoca a Cadena Nacional de Radio y Televisión y él le agrega a redes sociales un discurso a la cámara en vivo. No, todo está previamente dibujado en un guión. Entonces, en ese momento fue que supimos cómo era el interior de la prisión. Previamente, algunos periodistas fueron y tuvieron, de hecho, problemas, porque como hay un régimen de excepción, que esto ya llevamos un año en régimen de excepción para la audiencia uruguaya, esto sonaría un estado de guerra, pero es prácticamente lo que él ha construido. O sea, él habla de una guerra contra las pandillas y donde la pieza fundamental es la eliminación de todas las garantías constitucionales. Entonces, cualquiera te puede detener, cualquier policía y cualquier militar en la calle puede detener a quien lo desee por presunción de aspecto, ¿verdad? Alguien que use un piercing, alguien que use un tatuaje, alguien que se puso nervioso. Hay documentado de todo eso. Entonces, cuando hablamos de captura de 60 mil pandilleros es muy relativo porque tenemos ahí un porcentaje de... un margen de error, digamos, que sí el mismo Ministerio de Justicia a través de sus funcionarios lo reconoce. O sea, habla probablemente de mil, dos mil personas que no tienen nada que ver, pero que están investigadas. Ahora hablaremos de eso. Que están siendo investigadas. Yo decía que tiene capacidad para 40 mil presos. Sí, sí. Veía algunos datos. 70 mil metros cuadrados construidos. Ocho grandes pabellones con celdas para los internos. Muros perimetrales de 12 metros de altura con mallas electrificadas y torres de vigilancia con cámaras térmicas. ¿Qué es para el gobierno de Bukele esta cárcel? Para nosotros como ciudadanos no podemos dejar de ver que hay un problema ahí de concepto. O sea, estamos hablando de 40 mil personas que probablemente sí se cumple la misma dinámica de las prisiones que hay en este país, que tiene una sobrepoblación carcelaria extrema, pues que probablemente ahí meterán, no 40 mil, sino 60, 70. Y los hacinamientos, ya de por sí, cada celda tiene un espacio para 8 reos. Aquí eso no se cumple. O sea, una celda para 8 reos caben perfectamente, aunque no lo crean ustedes, de 80, de 60, 80 reos. ¿Cómo hacen? Algunos no duermen en una posición horizontal, unos duermen de pie. Y hay otro elemento que sí chocó bastante, a pesar de que hay gente que celebra el tipo de violencia con la que hay que manejar el discurso contra las pandillas, porque sí hay que poner también en perspectiva a la audiencia uruguaya que las pandillas son primitivas, no son organizaciones criminales, por así decir, normales. No, son organizaciones criminales con sociópatas. No se puede negar eso. Pero hay algo que ellos quería traer a la cuenta, es la celda de castigo. Ellos hicieron mucho énfasis en, vea cómo es la celda de castigo, que es una celda totalmente aislada, con una especie de entrada de luz natural en el techo, donde ahí solamente hay una estructura de cemento que no tiene colchón, sino que es una cama, y ahí hay una especie de lavadero pequeño con un grifo y una letrina hecha de cemento. Entonces, esa persona, supuestamente, que entre a la celda de castigo, pues nos recuerda las películas estas, digamos, la producción americana, por así decirlo, donde vemos que alguien pasará 20, 30, 40 días aislado. Y sí, eso es algo que destacó mucho. No hay celda de castigo en las otras prisiones que tenemos. Entonces, esta era de dos metros cuadrados. No tenía energía eléctrica y la cama era de concreto, para decirlo así de manera descriptiva. ¿Pero la cárcel esta, la megacárcel, que es una especie de emblema para el gobierno de Bukele? Sí, es su marca mayor. Es la cereza en el pastel dentro de su plan de seguridad nacional, aunque él le llama plan control territorial. El plan control territorial, él lo empezó a manejar como discurso desde que llegó al gobierno hace ya tres años para recuperar los territorios que estaban copados por las pandillas Mara Salvatrucha o Barrio 18. Esto era muy relativo. O sea, no se veía de manera clara. O sea, uno que va a las zonas a reportear, pues siempre veía cierto control, siempre había lo que aquí se llama el vigilante de los barrios, de los pasadizos, casi los vecindarios son muy hacinados. En estas zonas populares se les llaman postes. Es decir, gente que está ahí viendo con un teléfono celular. Entonces, uno entraba y estaba siendo controlado eventualmente, si no tenías los permisos para ingresar, pues podías ser asesinado. El periodista que trabaja este tema se tiene que saber mover en estos espacios. Y eso siempre sucedía. Ahora, cuando entra el plan de control territorial con el valor agregado de la puesta en vigor del régimen de excepción y se producen las capturas masivas, si el, digamos, hacia agosto, septiembre del año pasado, el cambio de visible es notorio. Ya en octubre, no, noviembre y diciembre, el vendedor o el repartidor de comida rápida, por ejemplo, de cualquier franquicia o cualquier persona emprendedora puede salir y moverse con tranquilidad en estos barrios. Tranquilidad en el sentido que, pues sí, los pandilleros ya no están visibles, ya no controlan los ingresos y los accesos, pero hay una presencia militar fuerte. Hay patrullajes militares fuertes que luego se convierten en patrullajes adversos para los residentes porque es como han logrado detener a gente. Se presume que hay pandilleros, pero también con este margen de error que te mencionaba antes. Enseguida retomamos el punto. Un par de preguntas más para cerrar esta parte de la entrevista. Eric, ¿qué va a pasar con esos presos en esa megacársel? ¿Qué tipo de tratamiento van a tener? ¿En qué medida está prevista la rehabilitación o no? Es complicado responder esa pregunta porque no está prevista la rehabilitación. Oficialmente lo que está prevista es la aplicación punitiva de medidas en mayor escala. Ya un informe de violaciones a derechos humanos elaborado por Human Rights en alianza con una organización local, una organización que ha sido satanizada. Todo el aparataje de comunicación del presidente es importante poner en perspectiva que el presidente se comunica vía redes sociales y todo el grupo que... En la medida que el presidente hable de seguridad, todo el equipo de seguridad va en esa misma dinámica de comunicación utilizando redes sociales, especialmente Twitter. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que una posición pública sobre pandilleros que vayan a ser rehabilitados y que entren a la prisión a este centro de confinamiento contra el terrorismo no hay. Porque él, a partir de sus Twitter, dice morirá, estarán ahí el resto de sus vidas. Serán confinados en las celdas de castigo si no verán la luz y tendrán un tiempo de comida. Entonces, obviamente, el discurso no es el de una propuesta de castigo y rehabilitación. O sea, eso no es prioritario. ¿Y por qué no lo es? Porque eso es antielectoral, antipopular. El salvadoreño está muy harto de las pandillas. Las pandillas han, en este desarrollo de un grupo de delincuencia juvenil a un grupo organizado, de crimen organizado ya transnacional. Ellos han tenido todo este proceso evolutivo donde la cuota de sangre es altísima. Es importante incorporar acá eso, el contexto, los antecedentes, ¿no? ¿A qué nivel había llegado el problema de las maras en El Salvador? Tomo acá apuntes de notas de prensa. Las pandillas habían convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. En 2015, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue 103. Y ahora, tras la ofensiva de Bukele, la tasa del año 2022 fue 7,8. ¿No? De 103 cayó a 7,8, una de las más bajas de América Latina. Homicidios, por un lado. ¿Y qué más? ¿Qué más significaban? ¿Qué más implicaban las pandillas cuando asume el gobierno Bukele? Las pandillas eran el horror cotidiano de nuestra vida. Eran la fuente inagotable de nota roja para la prensa que eventualmente tenía que cubrir la sección policiales o judiciales. Y luego, a nivel de cotidianidad, era la causa principal de migración. La gente en este país siempre mira hacia el norte, hacia Estados Unidos, concretamente, y obviamente se va de manera irregular. Y luego, esta, digamos, este endurecimiento de la política de control territorial, pues es favorable electoralmente. Y es favorable, lo hemos sobrado en las encuestas, que el presidente no baja del 90% de aceptación. Y es por esto que te digo yo. Entonces... Sí, las pandillas implicaban secuestros, implicaban extorsiones, ¿no? De ese tipo de delitos, estamos hablando, además de homicidios, ¿no? Sí, e implicaban asesinatos rituales. Era... Es importante decir que una pandilla, tanto el barrio 18 como la Mara Salvatrucha, están organizados en subgrupos que se llaman clicas, que son pequeñas células, que son pequeñas células que controlan barrios donde ellos tenían, digamos, distribuidos los controles de lo que se llamarían plazas de narcomenudeo. Pero también controlaban la extorsión al pequeño comerciante, la extorsión a cualquier franquicia que quisiese operar o entrar, y también lo que podríamos decir derecho de pernada. Había jovencitas que estaban residiendo en el barrio, en la colonia, en el vecindario, y tenían que ser pues del pandillero que deseaba acostarse con ellas. Las que no accedían eran asesinadas, las familias que no querían eran asesinadas. A veces la purga y el castigo seguía masacrando a la familia. Eso era un día de vivir muy horrible. Y de eso lo que tenemos es algo importante que nosotros como periodistas esperamos que si hay un castigo, si hay una persecución, también haya una continuidad de investigaciones judiciales. Porque las pandillas no es que asesinasen y dejasen la prueba del delito ahí a la vera del camino. Ese es el gran problema. Las pandillas son causantes de una cantidad enorme de desaparecidos. Así como ustedes tuvieron una guerra civil subterránea con una dictadura muy difícil que desaparecía a presos políticos, nosotros lo tuvimos. Pero nosotros tuvimos aproximadamente pues 7.000 desaparecidos. Esa cantidad ahora es triplicada por el fenómeno de las pandillas. Hay muchas familias que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos y las pandillas no dicen dónde están. Hay mucho cementerio clandestino porque este país aunque es pequeño es muy agreste. Tenemos 24 montañas, volcanes y luego tenemos una topografía muy irregular que es muy ideal para las pandillas que escondían en bosques de cafetales a sus víctimas. Entonces lo que tendríamos serían fosas comunes, se llamaría así y de eso lamentablemente no hay una investigación. Entonces es una paradoja porque hay capturas masivas, hay gente celebrando que ya se puede mover con tranquilidad, puede llegar más allá de las 8 de la noche a su casa, antes no podían hacerlo, pueden salir a caminar por el vecindario, pero dentro de esos mismos vecindarios hay personas que siguen buscando a sus hijos, siguen buscando a sus hijas, siguen buscando que se haga justicia contra aquel que violó a su hija, que asesinó a niños. Entonces eso es una paradoja porque un poco de la aplicación de la justicia necesaria tendría que pasar por eso y eso no le interesa al discurso y ya está puesta en escena. Para combatir el problema de las maras, Bukele solicitó al Congreso la aprobación de ese régimen de excepción en el que se suspenden varias garantías constitucionales, capaz que ahora volvemos sobre esa normativa, pero mi pregunta es ¿esa fue la primera opción para el combate? ¿No intentó una negociación con las pandillas como si se había hecho bajo los gobiernos de ARENA y del FMLN? Oficialmente ni ARENA ni el FMLN quisieron decir que habían negociado ¿verdad? De hecho eran tratos bajo la mesa. Yo creo que el que negoció de una manera más organizada fue el gobierno de Mauricio Funes que fue la primera vez que llega a la izquierda al poder pero no llega con una figura histórica en el sentido de que pertenecía a la organización ex guerrillera convertida en partido político. De hecho Mauricio Funes era un periodista bastante carismático que era el corresponsal de CNN y luego pues bueno su mandato tiene altos y bajos y una escala de grises y una de esas escalas de grises es la tregua del 2012. él trata de dirimir sentándose a la mesa con pandilleros en un lugar donde obviamente todo se hace bajo la mesa y pone a delegados. Esto luego la misma administración que sigue a Mauricio Funes que ya es un guerrillero histórico lo lo defenestra inicia una persecución judicial para ver qué es lo que se negoció. Claro que es lo mismo que ha hecho la administración Bukele. Él tiene dos personas que están en observación hay una investigación del departamento de justicia que trascendió hace dos semanas del departamento de justicia de Estados Unidos y que ha abierto una causa judicial en el distrito este de Nueva York donde tienen hartas pruebas que ya han sido publicadas por la prensa pero que la población en general no le da valor. Yo creo que no es que no le crean sino que no les importa pero esto es grave porque Bukele también ha negociado. Entonces ¿qué es lo que se negoció en el 2012? Y eso te lo digo yo de viva voz porque en aquel momento los pandilleros incluso organizaban conferencias de prensa dentro de las prisiones los periodistas teníamos ciertos accesos a entrevistar a algunos de sus líderes cuando los solicitábamos y ellos nos decían que lo que habían negociado era el cese del reclutamiento de niños el fin de los homicidios pero no las extorsionas entonces siempre había un control territorial y luego al finalizar la tregua porque lo que te he explicado antes que el mismo siguiente gobierno el gobierno siguiente ya no ya no no quiere continuar con este trato ellos lo que han hecho en ese periodo de la tregua es organizarse o distribuirse los territorios porque antes el barrio 18 y la mara salvatrucha se encontraban en la calle y se mataban se agarraban a tiros como bandas delincuenciales extraoficialmente así se maneja él oficialmente lo ha negado pero hay fotografías hay investigaciones hechas por la misma inteligencia policial por la misma fiscalía que luego él ha removido a esas personas que han hecho las investigaciones y entonces a ver si hubo negociación como se entiende la política de mano durísima es una paradoja porque a la gente no le importa si hubo negociación y la política de mano durísima va a ser siempre aplaudida no le importa a la ciudadanía que la revalidación de este estado de excepción que la constitución de la república dice que es para un estado de emergencia cuando hay una catástrofe natural no es para combate de la seguridad ¿qué habrían obtenido las maras en la negociación? tienen por lógica tienen que haber tenido privilegios carcelarios y tienen que tener dentro de esos privilegios carcelarios la posibilidad de seguir comunicándose con los reos que están afuera ¿por qué digo esto? porque las pandillas por ejemplo la Mara Salvatrucha la Mara Salvatrucha tiene una categoría que es ellos le llaman ranfla al directorio nacional hay una ranfla que está en prisión y hay una ranfla que está en la calle y ellos tienen una comunicación muy sofisticada a partir de los teléfonos entonces si el acceso a las prisiones es imposible si la verificación de las condiciones carcelarias sean punitivas o sean dentro de lo permitido por los estándares mundiales no es posible nosotros tampoco como periodistas podemos decir con certeza que ahí no tengan condiciones que nosotros ya las habíamos visto en las prisiones bueno pero que de esta cárcel al revés se destaca que no hay forma de comunicarse con el exterior eso es lo que se maneja visualmente eso es lo que se maneja visualmente pero claro los pandilleros mutan el crimen pandilleril no es igual al de este año al del anterior también hay que tener en contexto algo que sucedió en el año 2006 si no me equivoco bueno en 2004 que era la primera vez que se aplicó el concepto de mano dura la ley de mano dura se llamó así y la acuñó el gobierno de Francisco Flores un presidente que fue el tercer mandatario de la derecha que ha sido venida a menos que es el partido arena y él asinó a los pandilleros los confinó de manera unísona es decir mezcló pandilleros de la 18 con la salvatrucha y se creía que iban a matarse entre ellos y lo que sucedió fue que se organizaron entonces esa experiencia es importante tenerla en cuenta yo creo que habrá que ver en perspectiva qué pasará de acá un año tenemos elecciones presidenciales el próximo año el mandatario ya dijo que va a reelegirse la constitución no lo permite pero él ha pasado por encima de la ley y luego él lo contrasta con sus altas tasas de popularidad entonces se da por hecho que va a lanzarse a una reelección aunque la ley no lo permita él va a modificar la ley y si no la modifica da igual entonces esta digamos política de manodurismo en mi opinión es la columna vertebral para mantener sus índices de popularidad siempre hacia el alza y también para mantener el control político social en todo sentido enseguida retomamos el diálogo enseguida retomamos el contacto con el periodista Eric Lemus desde El Salvador para conocer cómo se define políticamente a un presidente como Nayib Bukele que pasa con la operativa en el día a día de este régimen de excepción más allá del trato con las maras que ocurre con la economía en El Salvador entre otros asuntos El presidente de El Salvador Nayib Bukele un gobernante muy controvertido llama la atención en particular por su política contra las pandillas un problema de seguridad que se arrastra en América Central hace décadas amparado en un régimen de excepción constitucional que le otorgó más poderes a la policía y a las fuerzas armadas ha detenido a más de 64.000 pandilleros y desarticulado varias maras hace un par de semanas esa gestión tuvo un hito impactante cuando se concretó el traslado de los primeros 2.000 reclusos hacia el nuevo centro de confinamiento del terrorismo una mega cárcel inaugurada a principios de febrero para 40.000 reclusos bajo medidas extremas de seguridad esta será su nueva casa donde vivirán por décadas mezclados sin poder hacerle más daño a la población dijo Bukele en el momento en que se producía ese operativo estamos conociendo un poco más de cerca esa historia y esa situación para eso estamos con Eric Lemus periodista salvadoreño corresponsal de la revista investigación expediente público Eric yo quería preguntarte antes de seguir cómo definir políticamente a Bukele qué categorización podemos utilizar Bukele viene de la izquierda se inició en política en el frente farabundo Martí para la liberación nacional pero después que lo expulsaron de ese partido pasó por uno de centro izquierda y finalmente recaló en uno de derecha a menudo se compara su estilo con el de Donald Trump o el de Jair Bolsonaro entonces ahora que ya lleva tres años y medio de gobierno ¿cómo lo definen ideológicamente allí? Es definido como un presidente sin una ideología sin una viñeta sin una viñeta sin una viñeta específica pero sí con una ideología de derecha es la diferencia es que Bukele obviamente es un presidente populista que maneja muy bien como te explicaba antes sus discursos siguiendo la dinámica publicitaria de creación de una marca de repetición de esa marca en un tiempo que le conviene al mercado y la particularidad es que su que su discurso está construido en un lenguaje populista de izquierda él habla de lucha del enemigo de mandar al traste la relación con Estados Unidos porque nos tratan como patio trasero en fin hay ciertos juegos así que dentro de la retórica son interesantes se podrían convertir en un análisis de estudio para comunicólogos pero al mismo tiempo está enfrentado con gobiernos de izquierda de la región en los últimos días por ejemplo fue muy sonado su enfrentamiento en Twitter con el presidente de Colombia Gustavo Petro justamente por las políticas de seguridad pública aplicadas en El Salvador y no hay que olvidar que antes tuvo un rifirrafe también con el presidente de Chile o sea Gabriel Boric le dijo que ellos no iban en esa misma línea y él intentó intentó entrar en un rifirrafe en Twitter y que su fuerte Boric no picó Petro sí entonces y antes también hubo lo que pasa que ahí no quiso meterse mucho él porque tampoco le creía demasiada marca en una discusión con el presidente de Costa Rica en un encuentro alguien de la prensa creo yo le pregunta al presidente de Costa Rica que es conservador y es de derecha que por qué no aplica el método de Bukele en seguridad pública entonces el presidente de Costa Rica le dio una respuesta magistral le dice porque Costa Rica no tiene ejército desde hace 40, 60 años o sea en los años 40 Costa Rica tuvo una lucha democrática para eliminar el ejército y aquí lo que tenemos es un problema de narcotráfico que hay que combatirlo con las herramientas que tiene la sociedad entonces fue magistral claro porque es lo que nosotros en el resto de Centroamérica siempre hay que decirlo bien le envidiamos a Costa Rica y es su política de seguridad pública está basada en que no hay ejército nuestros ejércitos siempre han sido una mala palabra son ejércitos que viven a la sombra de los abusos que cometieron durante la guerra fría y Bukele prácticamente en su discurso para responderte a tu pregunta omite esa realidad habla de un periodo como que no existió que no hubo guerra que no hubo acuerdos de paz porque no sirvieron para nada entonces ahí se convierte como un populista al estilo de Jair Bolsonaro pero luego cuando habla de llevar la paz de darle todo lo que necesitan a la gente que siempre estuvo abandonada por la izquierda por la derecha se convierte en un apóstol de izquierdas entonces es muy difícil definir yo no veo que tenga una ideología pero si es una pero ya al verlo con cierta distancia es un mandatario neoliberal con con una retórica populista y que adecua esa esa retórica a temáticas concretas entonces ahorita el régimen este régimen de excepción que está previsto en la constitución de El Salvador y que ahora está vigente veía se debe aprobar por 30 días puede prorrogarse mientras existan las causas que le originaron limita la libertad de asociación suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivo de arresto así como la asistencia de un abogado además amplía de 72 a 15 días el plazo de detención preventiva permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos la utilización de este marco legal está siendo denunciado dentro de El Salvador y fuera por ONG vinculadas a los derechos humanos a ver en primer lugar está como se trata supongamos a los pandilleros a los integrantes de las maras que son detenidos pero también este marco se utiliza para arrestar a otro tipo de personas a opositores por ejemplo sí de hecho ha sucedido han detenido a directivos sindicales que están protestando por ejemplo hay un municipio muy azotado por las pandillas que se llama Soyapango que tenía a una alcaldesa despilfarrando los fondos públicos al final la alcaldesa es sacrificada le hacen una mega captura le hacen una puesta en escena proporcional a lo que ella ha hecho incluso hacen fotografía de ella en la celda yo creo que esta persona ni siquiera se imaginaba que iba a terminar así pero no resuelven el problema de los impagos las personas aquí a fin de año tienen una especie de bono que se llama aguinaldo que es una parte proporcional a tus salarios mensuales y que se te da para las fiestas narineñas entonces esta señora no se los había dado y tampoco no les había dado salarios tenían salarios atrasados entonces los sindicalistas siguieron organizando la protesta y llegaron y los capturaron al final los liberaron pero les pusieron medidas es decir que utilizaron a un juez para que tipificase un delito pero esa situación también se ha producido con otros sindicalistas que no han tenido mejor suerte y también hay algo que si llama la atención porque es paradójico en el norte del país hay una zona muy venida menos pero donde hay mucha organización comunal se llama esta provincia nosotros en las provincias les decimos departamento se llama cabañas ahí es gente que no tiene vinculación con la izquierda porque la izquierda los abandonó pero ellos tienen una organización muy sólida y trabajan agrocultivos y demás y sobre todo defienden el recurso agua acá hace ya 15 18 años una transnacional canadiense hizo exploraciones para buscar unos yacimientos de oro y de plata que hay ellos lo impidieron entonces justamente aprovechando el régimen se capturó a estas 5 personas que son los líderes comunitarios que velan que no se vaya a permitir el ingreso de exploraciones mineras y los capturaron sin ningún argumento más que reactivar un delito de guerra un delito cometido presuntamente durante la guerra civil entonces el delito de porque se les imputa un presunto asesinato no hay víctima no hay mayor información y en paralelo tenemos un juicio en otra parte del país que es la masacre del Mozote que es una masacre terrible porque en el año 81 el ejército en esos operativos de tierra arrasada emulando las técnicas que usó el ejército de Estados Unidos en Vietnam hace lo que se llaman algunos el mailai salvadoreño pero fue más atroz aquí mataron a mil civiles mil campesinos de esos eran 300 niños algunos no mayor a seis años o sea fue una cosa atroz y cuando uno pide abrir los archivos judiciales y militares esa información está prohibida entonces puede haber sonado un poco enredado lo que te estoy explicando pero sí lo que te trato de decir es que el régimen de excepción es al mismo tiempo multifuncional cuando las organizaciones de derechos humanos plantean sus objeciones y sus protestas cuando hacen las advertencias a propósito de cómo opera el sistema este de operativos con detenciones masivas Bukele responde de esta forma que vamos a escuchar ahora no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes funciona ese discurso funciona si funciona a la perfección porque lo acompaña con algo que te decía antes de la de la estrategia de comunicación que no sé si lo hace un comunicólogo o no que es el framing o sea él utiliza por ejemplo estos mensajes luego los los adereza con twitters entonces en los twitters todo el entorno de sus encargados de seguridad pública en este caso van poniendo twitters que te fragmentan la realidad por ejemplo ahí esa semana que dijo eso se viralizaron una cantidad de segmentos donde se ve abuso policial de la policía de Estados Unidos de policía blanco contra población afrodescendiente o afroamericana luego esta semana han utilizado las cargas policiales que hay en París en esta pelea que tiene Emmanuel Macron con con el tema de la de aumentar la fecha de de pensión de jubilación perdón entonces se compara de una manera muy maniquea entonces twitter que ya de por sí es fragmentación de la realidad es una herramienta muy necesaria las encuestas veía muestran que el 87,8% de los salvadoreños está de acuerdo con el desempeño del presidente Bukele y en cuanto al método utilizado contra las pandillas el apoyo es mayor todavía 89,5% que hay que concluir cabe esperar que que el salvador entonces continúe este periodo de gobierno continúe bajo un estado de excepción nosotros lo damos por hecho que el estado de excepción se va a convertir en una pieza vital camino al proceso electoral no puede no puede haber proyecto de reelección sin un estado de excepción porque aunque no han habido capturas así masivas de líderes de la oposición si hay una persecución y hay una amenaza digital entonces cuando hay alguien que disiente inmediatamente es atacado por una cantidad de cuentas basura o cuentas troles que pertenecen a una estructura superlativa y que trabaja de manera paralela al gobierno nadie explica sobre eso pero Nayib cuando era alcalde de este municipio que te decía hace unos minutos que se llamó Nuevo Cuscatlán utilizó granjas de troles que ya es muy masivo ahora en el que hacer político hubo una investigación periodística que lo reveló en el mismo bueno la misma embajada de Estados Unidos proporcionó informaciones porque rastrearon un poco de eso entonces se supo lo que te quiero decir es que se supo que él tiene como estas estructuras paralelas entonces cuando él tuitea es increíble la manera rápida en la que aumentan las adhesiones o los likes eso no es regular aunque él tenga el 80 el 90% de simpatía la población salvadoreña no tiene un acceso tan brutal a redes sociales porque la telefonía es un bien privado la telefonía celular aunque está masificada pues es es algo que no que no no es del uso de la mayoría de los ciudadanos entonces sí el régimen de excepción ha llegado para quedarse así lo diría yo la última pregunta porque obviamente nos está faltando tiempo para para recorrer otros aspectos de la gestión de Bukele como presidente pero si vamos al terreno económico recordemos El Salvador tiene 6.300.000 habitantes una de cada cuatro personas vive en situación de pobreza la mitad de la población ha estado expuesta a inseguridad alimentaria la deuda pública equivale al 80% del producto bruto interno como le está yendo a la política económica implementada por Bukele que en su momento llamó mucho la atención con aquella medida disruptiva la incorporación del bitcoin como moneda de curso legal así en una síntesis muy apretada ¿qué está pasando con la economía? La economía está en picada porque lo que sucede es que cuando introduce el bitcoin que fue en septiembre del 2021 él lo hace primero en inglés ¿verdad? lo hace en esta conferencia que celebran en Miami ahí nos enteramos que el bitcoin se iba a convertir en una moneda de curso legal tuiteó y así en efecto se convirtió o se le dio forma al proyecto que introdujo a nivel nacional un proyecto que es importante explicarle a la población uruguaya que nació en digamos en un barrio pequeñito de punta del este aquí hay un lugar que se llama El Sonte pero es una playa pequeñísima de poco más de 10 kilómetros cuadrados entonces pero es un lugar donde se llega a surfear y lo que nosotros conocemos como criptoevangelistas llegó llegaron les encantó la playa porque el tubo tiene el tubo que hacen las olas en esta parte del pacífico tiene la longitud tal muy bonita y demás y crearon un proyecto que se llama Esperanza o Hope en inglés que era ayudar a que los niños crearan una red de transacciones económicas entonces este ciudadano gringo californiano trajo un bitcoin y crearon una una billetera digital que se usa todavía ahí entonces esa idea llega a oídos de Bukele y la convierte en una apuesta nacional se crea una billetera que se llama Chivo que luego fue un fracaso porque no no es una aplicación que se que que funcionase digitalmente hablando tiene una serie de problemas digitales entonces en el peor momento de la caída del bitcoin él aumenta el volumen en otro tema es lo que te explicaba antes de cómo maneja los tiempos cómo mueve las marcas entonces en un momento el país era país bitcoin pero luego el bitcoin va mal luego si uno se mete a najivtracker.com ahí puedes ver la billetera digital del salvador la tiene está en manos de él y está en picada desde hace ya meses y de eso no se habla entonces si alguien pregunta eso se sube el volumen al combate de las pandillas entonces en la comida en la economía doméstica si tenemos una una alza de la canasta básica desde noviembre del año pasado eso pareciese que todavía no le va a afectar en la opinión pública pero si es una bomba de tiempo porque el problema es que la economía de este país está dolarizada aquí el eje de la economía es el dólar desde el año 2001 por obligación a la moneda nacional la abolieron y luego se metió aquí el dólar entonces y funciona un poco como Ecuador pero también funciona porque la población sigue yendo hacia Estados Unidos hay un tercio de la población que vive en Estados Unidos estamos hablando de unos 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos unos 200 300 mil no probablemente 900 mil viviendo en Canadá El Salvador es una población es un país expulsor constante de migración entonces toda esa expulsión remesa envía dinero a su pariente que no ha podido irse y eso es lo que sostiene la economía a pesar de que la inflación se ha disparado el precio de un cartón de huevos le decimos nosotros a la docena de huevos normalmente era de 3 dólares era impensable pensar que valiese 4 dólares ahora está llegando a 7 dólares o sea los incrementos son brutales ¿y cómo se hace? pues alguien le sostiene alguien le envía un dinero a alguien que tiene un pariente allá pero eso no es la regla de la mayoría entonces eso puede ser un talón de Aquiles a nivel del gobierno porque en la historia de este país este país es muy paradójico este país adora el manodurismo adora la fuerza bruta aborrece el diálogo es proporcionar a su nivel educativo es un país con unos niveles de escolaridad muy bajos pero cuando ya no puede más vivir se rompe la cuerda decimos entonces eso yo creo que si el presidente no pone atención y sigue manejando la economía de esa manera arriesgada puede tener efectos si el concreta su segundo mandato entonces quizá el va a tener que consolidarse como un gobierno autoritario con un discurso y una apuesta en práctica autoritaria para no poner en riesgo su mandato eso yo creo que está muy claro en el horizonte Eric Lemus periodista salvadoreño de la revista de investigación expediente público te agradezco el tiempo que has dedicado esta mañana a acercar a los oyentes uruguayos a la realidad del salvador nos acercamos estamos un poco más empapados tendremos a propósito de estos hechos nuevos enfoques tendremos otros puntos de vista nos mantenemos en contacto te parece si si por supuesto para mi un gusto poder interactuar y que se sepa un poquito más en contexto y en perspectiva lo que pasa en este lado del mundo hasta pronto entonces hasta pronto un gusto